Hola, soy Rugy Serrano, campeón de España de triatlón cross y campeón de Cataluña de triatlón distancia olímpica. Este es un consejo para la gente que quiere empezar a entrenar los triatlones. El primer consejo que os tengo que dar para entrenar un triatlón es sobre todo entrenar lo que son las transiciones. Tenemos que pensar que el triatlón es un deporte que consiste en nadar, en ir en bicicleta y en correr y una planificación de entreno donde se especifique mucho o se sobrevalorice un deporte sobre el otro pues no sería muy adecuada. Tenemos que poner mucho éfasis en entrenar las tres disciplinas, combinarlas y sobre todo entrenarlas con en el mismo día o una después de la otra para a la hora de la competición poder haber asimilado bien una buena preparación. Bien, un consejo general para afrontar un triatlón y los entrenamientos específicos previos a la competición es si se puede, si se vive cerca o si se tienen las infraestructuras, es entrenar los circuitos en la zona donde se va a hacer el triatlón. Rodar por la carretera donde vas a competir, conocerte las curvas, los desniveles y lo mismo corriendo y en el agua, como van a ser las corrientes, si es en el mar o si son en pantanos, como va a estar el agua, es muy fría, si neopreno, con neopreno, eso da mucha ventaja a la hora de la carrera porque son variables que no vas a tener que ir modificando durante la carrera y vas a estar mucho más centrado a la hora de tu rendimiento. Bien, hasta aquí este vídeo consejo, espero que os animéis a practicar triatlón, a empezar a entrenar y a compartir rato con vuestros compañeros y disfrutar de este magnífico deporte que cada día es mucho más grande, más popular y que veréis como os va a gustar. Gracias. 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 Gracias.